Y hoy se dio uno de los anuncios más relevantes para la economía global, y me refiero por supuesto al anuncio que dio el Comité de Mercados Abiertos de la FED, del Banco Central de los Estados Unidos, allá en Washington, en punto de la 1 de la tarde. Luego hubo una conferencia de Janet Yellen a la 1.30, en donde se esperaba que pudiera subir la tasa de referencia. Este movimiento es el que ha determinado la cotización peso dólar y la precisión del dólar frente al conjunto de las monedas de los países emergentes, y esto finalmente no ocurrió. Y es que a poco menos de un año, desde que se anunció el final del programa Quantitative Easing, este que se generó posterior a la gran recesión de la Unión Americana en 2008, que justo en estos días se cumplen siete años del comienzo del colapso del Lehman Brothers, Bueno, pues finalmente le digo, no se modificó la tasa de referencia, citaba Janet Yellen dos asuntos esenciales, la apreciación del dólar frente al conjunto de las monedas, que ha convertido a las exportaciones en un lastre para el crecimiento económico de la Unión Americana, y por supuesto la incertidumbre que hoy genera China, por lo tanto se quedan en este rango actual de entre 0 a 0.25%. Además, por supuesto, esto ya generó movimientos en el tipo de cambio en nuestro país, que finalmente esta decisión pues dio oxígeno, por lo menos a la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones subió 1.20%, llegó a las 43.790 unidades, ya se lo contaremos adelante con el reporte desde el mercado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.